Amigos y amigas, seguimos aquí en Escena CB24 y en este bloque nos movemos al mundo de la música porque les cuento que el guitarrista costarricense Gassel recientemente debutó como solista con su nuevo sencillo titulado Tú así que los invito a ver parte de este nuevo video Sin darme cuenta tú apareciste, sin darme cuenta me reviviste Fue una noche y me sonreíse, tanta pasión y sin resistirse Y es que ahora mi corazón late al ritmo de esta canción Porque tú, tú me hiciste regresar Porque tú, tú me hiciste recordar Y qué mejor manera que hablar sobre este tema que con el mismísimo artista Gassel Gassel, bienvenido aquí a Escena CB24 Victoria, muchísimas gracias, muy feliz de estar acá con ustedes Acabamos de ver el video con el cual Tomás es la decisión de iniciar tu carrera como solista Es el video que estamos viendo aquí en pantalla Titulado Tú ¿Cómo fue esta iniciativa? ¿Por qué surgió esta idea de decir Ok, sí, soy uno de los guitarristas que más me llaman los costarricenses para tocar con ellos Y sin embargo tomé la decisión de quiero ser solista Bueno, imagínate que este proyecto estaba antes de ser músico a contrato de muchos artistas Tanto de Costa Rica como de afuera Pero desde que empezaron los primeros contratos, como hablábamos antes Yo soy un apasionado de la música y soy demasiado fiebre Entonces, me invitaban a tocar con un proyecto y si me gustaba, si tenía, no sé, buena energía Tal vez el artista y la música era bonita, yo no podía decir que no Y cuando me di cuenta brinqué por cantidades de proyectos y pasé y tuve, adquirí mucha experiencia Pero ya se me estaba cayendo el pelo y eso Entonces dije, yo tengo que apurarme Tengo que apurarme porque se me está yendo el tren, ¿verdad? Con el proyecto mío Y así, como de la nada, con mucha fuerza Nada más grabemos la canción, grabemos el video y subámoslo a YouTube Y vamos a ver qué pasa ¿Y cómo fue el proceso de composición de esta canción? Digamos, ya la tenías escrita desde hace tiempo Y dijiste, es el momento de lanzarla ¿O la creaste específicamente para tu primera canción como solista? Fíjate que realmente creo que fue la última canción del disco que escribí Este, yo vine saliendo de una relación así como corta venas, ¿verdad? Medio complicada Sí, 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 las mujeres que le hacen así como daño ¿Por qué hacen eso? No, 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 son ustedes los que nos hacen daño Son nosotros Sí, claro Los dos, los dos, los dos Este, entonces conocí una chica y esta chica como que estaba pasando por lo mismo que yo Y comenzamos a salir y cuando nos dimos cuenta, ambos superamos ese trauma que traíamos Cada uno siguió con su vida y ahí caí en cuenta de que muchas veces llegan personas a nuestra vida Que nos ayudan a regresar a nuestra esencia, a recordar quiénes somos Porque uno anda muy down, muy apagado, ¿no? Entonces, este, nos enseñan a olvidar y a perdonar Y eso puede ser una pareja, un, eh, una esposa, un esposo, un mejor amigo, Dios, un hijo, a la vida de una madre, etcétera, etcétera Quien te regresa a esa luz tuya, ese es tú Como acabas de mencionar, sin duda es una canción con una letra romántica Y que tiene tintes pop rock Así es ¿Cómo fue la producción de este video? Me gustaría saber quién, quién lo produjo, bajo qué dirección estuvo, dónde se grabó, cuánto tiempo fue el proceso de grabación Esto, bueno, se grabó las escenas del concierto en el London Room, en Paseo Colón, acá en San José Las escenas al aire libre en Barrio Escalante Y las escenas del ascensor en el edificio donde vivía María José Castillo Yo, corta el escenso que me presté el ascensor, yo, ah, es el del edificio Este, fue bajo la dirección de Mike Rodríguez Que ese tipo es un genio y va a estar trabajando como todas mis cosas audiovisuales por bastante tiempo, yo creo Y, bueno, tuvimos, este, ¿qué fue? El primer día fue como de una de la tarde, una de la mañana Porque había, uff, cantidad de personas involucradas Y mucho equipo que montara ahí en el concierto Y luego el segundo día fue como de, también unas ocho, diez horas Y en dos días lo sacamos, realmente Hablando de proyectos audiovisuales, fuera de cámaras me comentabas que ya empezaste a trabajar en el proyecto audiovisual De tu próximo sencillo y videoclip, entonces, coméntanos un poco de eso ¿Cuál es el sencillo que próximamente los costarricenses y Centroamérica también va a poder disfrutar y vamos a poder ver en video? Por las noches, es el segundo sencillo aquí en una exclusiva para CB24 Este, sí, es, realmente es una de las canciones más importantes de todo lo que he compuesto en todos estos años Y acabamos de terminar la grabación del video hace como, cuando salimos a Semana Santa Ese día, ese día terminamos la grabación del video y tenemos expectativas altas, está muy interesante Y este año, entonces, todos podremos disfrutar de ese nuevo proyecto audiovisual que vas a lanzar como solista ¿A partir de cuándo podremos ver la luz de ese nuevo proyecto que se aproxima? Bueno, de hecho, ahorita que veníamos para acá, estábamos hablando de ciertas cosas que tenemos que conseguir Que ya son los últimos detalles para entrar a grabar el disco completo de golpe Este, ya todos los arreglos están prácticamente hechos, yo diría que el 90, 95% Entonces, entramos al estudio, el baterista graba en un día, el bajista graba en un día Las guitarras sí tardan como una semana, las voces tardan como un par de semanas también Entonces, yo creo que en el lapso de los próximos dos meses ya el disco está terminado Este disco va a contar de 10 canciones y qué historias también vamos a poder disfrutar en este nuevo disco ¿Románticas? ¿Cuáles historias nos vas a contar? Bueno, viene toda la precuela de tú Ahí vienen como cuatro canciones para llegar a tener que sanar ese dolor, ¿verdad? De esa relación que hablábamos en un principio, ¿no? Hay una canción que para mí es muy importante que se llama Sueños Porque yo no creo en los imposibles, creo que eso está acá en la mente Entonces, esa canción habla precisamente de lo que soy, lo que quiero hacer Y con cuánta fuerza le voy a entrar a eso, en este caso hablando de la música, ¿no? Hay un tema que trata sobre los recursos naturales que para mí también es muy importante Es el tema que de hecho cierra el disco, el número 10 Y amor, desamor, historias que me han pasado, todos hemos pasado por esas En unas que, así como, ella es maravillosa, en otras así como, ella no está maravillosa No está maravillosa Y en otras, este, yo tampoco soy maravilloso Entonces, hay una que trata de eso Entonces, este, está bien bonito, son experiencias reales O sea, cosas que nos han pasado a todos, ¿verdad? El que diga que no nos ha enamorado o que no le han roto el corazón O que no le han roto el corazón a alguien Está mintiendo Sí, está mintiendo, yo creo Has tenido la oportunidad de trabajar con grandes bandas costarricenses, artistas costarricenses Me gustaría saber si has tomado, bueno, si tomaste influencia de estas bandas De esos artistas costarricenses e internacionales Para este proceso que estás llevando como solista Bueno, yo siempre sigo de admirar y disfrutar el trabajo de otros Sea mi género o no sea mi género Yo soy así como demasiado nerd, ¿verdad? En la música, así me gusta mucho aprender Y, bueno, mis héroes aquí en Costa Rica fueron Gandhi Siempre, nunca he tocado con ellos He tocado con Fede, el baterista, el guitarrista de Gandhi Y yo siempre era súper fiebre de Gandhi O sea, de Cadejo igual Y después terminé tocando en Cadejo, ¿verdad? Y toda esa generación la admiré muchísimo Y a los colegas de estas últimas generaciones Que ya somos como contemporáneos También admiro muchísimo sus trabajos Y he aprendido mucho Igual de afuera, de los amigos con los que he trabajado Y con los que no Me han dado muchas enseñanzas Afuera principalmente yo creo que la enseñanza más grande De los más grandes artistas con los que he trabajado Tanto de los que son a nivel latino como a nivel mundial Es la humildad Son personas que tienen un corazón lindísimo Y tienen mucha humildad para trabajar No ven a nadie por encima del hombro O sea, ellos de verdad Es así como todos somos por igual Nos esforzamos mucho Y venimos a disfrutar la música Y cuando, por ejemplo, cuando voy a Estados Unidos Y me toca trabajar o convivir Con estos grandes artistas a nivel mundial, ¿verdad? Lo que veo son chiquitos enfiebrados Con una guitarra, con un bajo, con una batería Y todos quieren tocar con todos Entonces es como Yo soy de esos Así para ser rockstar Y ver feo a los demás No, yo no estoy para eso Yo amo la música Amo la vida Y me gusta compartir eso con mi gente Ya casi se nos acaba el tiempo Sin embargo, me gustaría tocar un punto importante Nosotros somos un medio centroamericano Y vos recientemente visitaste Guatemala Y El Salvador Y me comentaste que te recibieron con los brazos Y de la mejor manera Entonces, coméntanos un poco de esa experiencia Y si tienes pensado visitar otros países de Centroamérica este año Sí Guatemala y El Salvador O sea, no tengo palabras para agradecer Cómo me trataron Eso fue increíble Fue... O sea, parecía un sueño Parecía un sueño, la verdad Digo, yo llegué y parecía que me querían O sea, yo, ¿qué es esto tan lindo, verdad? Hola, la próxima semana voy para Nicaragua Tengo que ir a dar un concierto en Nicaragua Y una girita de medios Y tengo entendido que unas grabaciones también Pero cuando llegue ya lo sabré, ¿verdad? ¿Vamos a grabar? Vamos a grabar, no hay ningún problema Este... Creo que el miércoles llego a Nicaragua Si no me equivoco Y viene gira para México también Y Colombia ya casi también Entonces viene un 2018 bastante cargado Sin duda alguna Y si Dios quiere Y además bien Demasiados éxitos en esta nueva carrera como solista Sin duda va a ser todo un éxito Así que Gacel Muchísimas gracias por haber sacado el tiempo Y venir aquí a Escena CB24 A darnos estos detalles de este nuevo proceso Que estamos viviendo Muchas gracias, de verdad No, súper agradecido con ustedes de corazón Nos encantaría que nos compartas tus redes sociales Para que la audiencia centroamericana y costarricense Logre ubicarte Y pueda ver este nuevo proyecto Súper importante Todas las redes son Gacel Música Con Z Gacel 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 Música Facebook, Instagram, Twitter, YouTube Gacel Música Ahí que Chequen el video Que me manden un mensaje Que me digan Mira, a mí me pasó esto No sé qué O que me digan Brother, no me gustó Dígate otra cosa No importa Pero que compartamos Que compartamos porque Creo que es una de las cosas más ricas Que uno puede hacer conocer De las personas Conocer de comidas Conocer de cultura Conocer Entonces Conozcámonos Entonces escríbanme Gacel Música Y estemos en contacto Bueno, así que ya saben El propio Gacel está diciendo Que se animen Y que le escriban Para darles comentarios Tanto buenos Tanto como negativos Que todo siempre es para bien Exacto Así que Gacel De verdad muchas gracias Por venir a Escena CB24 Conversamos con el guitarrista Y ahora cantante costarricense Gacel Que recientemente debutó Como solista Con su nuevo sencillo Titulado Tú Vamos a nuestra última Pausa comercial Pero ya regresamos Con más información Del entretenimiento Porque tú Me enseñaste a perdonar Y es que ahora ya Yo no puedo estar Un minuto más sin ti Es tu mirada Es tu cabello Ni sonrisa Nada Eres solamente Tú 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 Gracias por ver el video.